¿Sabes una cosa? Esta vez quiero pensar mi vida sin vos A pesar de los muchos días que estuve sola Pero hoy, ahora, quiero que desaparezcas de mí Que te desintegres y que enfríes en el corazón No quiero ningún recuerdo de tus vibraciones Que no me importes, que el tiempo sea insignificante Quiero volver a bucear en mierda con mi escafandra No voy a andar sola, voy a estar muy mal acompañada Y voy a putear todas las frases hechas y refranes que me intenten instruir ¿Tengo que matar a quien le hace daño a un débil? ¿Con quién hablo? Si ya no estás, te saqué Vuelvo al origen, vuelvo al origen ¿Por qué la esfera gira punzante concentrando su presión destallido? Por hiedro infinito Ya sé a dónde me di Ya sé a dónde me fui Había hielo en la vereda Cada paso era una aguja insegura Quise correr para colgarme de ese camión recolector Patiné, giré, resbalé Caigo y al romper mi cabeza contra el hielo La esfera explota Vuelo, vuelo En el aire cada chispa congelada entra por mis poros Se derriten en mi sangre, tiñéndola más naranja, ácida Es más fácil sentir el dolor cuando es ajeno Y ha infectado toda mi fragilidad Tenés que llorar solamente cuando algo te duele Así que, permiso, señores Voy a llorar Pero las lágrimas se hacen vidrios que se clavan en las cornes Duele más, ¿viste? ¿Viste cómo duele? Es mejor no llorar El género es púrpura La mancha se empieza a propagar y hace sonar las sirenas Es sopa que alimenta a peces de plástico Nadie escucha el grito Hay un continente de basura que flota pacífico en el mar Y pequeñas islas que ambicionan ser tal Mis líquidos ahogan y queman No sé cómo se llaman los contenedores de esta roña Quizás los he visto antes Eran mordazas de hierro Una trampa que funciona como un gatillo de resortes cromados Eran papeles sombreados de sufrimiento que nadie imaginaba incinerar Fue una mirada que me llamaba y no fui La explicación que trepa enredada en tus piernas ¿Para qué gritar cuando estoy asustada? ¿A quién estoy llamando? Prefiero reírme, ¿sí? Prefiero reírme Y si estás tan interesado en destruirme Debería reírte también Cagarte de la risa Porque acá estoy leyendo entre líneas Sabiendo que no hay escapatorias Consciente, muy consciente de que esto se termine Y a pesar de todo me río Me cago de la risa, ¿entendés? Soy la peor de todas Tus ultrajes me van a hacer cosquillas Y tu morbo va a quedar totalmente desnutrido Mi ironía susurra sus encantos en una nana ¿A quién le rezas cuando la verdad se materializa?